Se aproxima la fecha de entrega del tan esperado edificio del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio. Desde la municipalidad indicaron que se espera que la entrega se concrete durante los próximos días, para comenzar con una serie de trámites legales y para afinar los últimos detalles. Su funcionamiento se espera recién para fines de febrero. Mira aquí cómo está quedando esta gran construcción, que significó una inversión de más de 2.582 millones de pesos que se levantó en el sector alto del Cristo del Maipoñoyeo.